Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús La participación de todos en la tarea evangelizadora es un deber Pero también es un privilegio puesto que el Señor Jesús nos permite hacer esto, evangelizar Pero este texto del Evangelio ubica a las mujeres cercanas a Jesús Esta cercanía rompía con las leyes y costumbres de aquel tiempo Puesto que las mujeres eran consideradas simplemente objetos y no sujetos activos Y menos aún para estar en la cercanía con un hombre Aunque Lucas habla poco de esta participación de la mujer en la comunidad Deja claro que su papel no se confunde con el de los apóstoles Y no por ello hay que verlo como menos digno Es muy significativo que mencione su contribución El de las mujeres al lado de los doce apóstoles En este marco de la proclamación de la buena noticia De que Dios está con nosotros Como si quisiera decir que la participación digna de las mujeres en la iglesia No implica confundir funciones que le corresponden a los que son apóstoles Las mujeres además según San Lucas Son una especie de discípulos cercanos al Señor Jesús Pues su modo como es presentada aquí la mujer Refleja que su labor o ministerio es indispensable Para que se realice la tarea evangelizadora ¿Apreciamos de verdad a la mujer en esta tarea evangelizadora? ¿Apreciamos de verdad a la mujer en la construcción De nuestra comunidad parroquial Diosesana O nuestra comunidad familiar? Que estemos bien todos Buen día viernes Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta Amén